hola hola como todo pues les cuento brevemente que nos acaban de invitar a una reunión de fotógrafos y modelos la verdad no tenemos para nada claro dónde es cómo es ni quién se organizan pero si hay fotógrafos hay amigos así que vamos allá para variar creo que vamos un poco atrasado y esta estación es gigante vamos aquí y tenemos que llegar la cosa ahora es encontrar dónde están los demás porque llegamos bastante tarde la verdad no nos tinca mucho el lugar así que vamos a guardar la pequeña camarita bueno creo que al fin nos encontramos nos saltamos un buen espacio ya que estábamos en pedro aquí las cerdas no es la comuna más segura de santiago para nada pero miren lo que encontramos además que hay algún amigo para que entre medio si no lo hacemos correcto súper bien preparado para mejor onda como? estáis chocarla? aaa jajaja creo que nos encontramos un amigo aquí en una posición comprometedora una guapo hola como estas? andres l.ph vamos a dejar por aquí por ahí y por ahí y por ahí por todos lados buena bro buena bro por fotografía cierto? exacto yo junto a mi pareja y a varios amigos estamos organizando el shooting spring que es como una bienvenida a la primavera donde los fotógrafos o los modelos pueden generar un poco más de lazo y sentirse un poco más en conjunto con el medio tener un poquito más de confianza y generar un poco más de contacto básicamente eso esa es la gracia y vamos a ir regalando premios durante el transcurso como para poder ir premiando el desempeño que van teniendo durante la sesión buenísima vamos a hacer fotos, se junten con la modelo y se vayan regaliendo así tenemos todo el parque para nosotros ahí está un pequeño drone como una mosca ya no veo ni verga, me quemé todo el ojo ya nos pusimos en marcha y creo que estas son las peores condiciones lumínicas que podrían haber para hacer fotografías el sol nos llega horriblemente en la cara vamos a ver como se las arregla a nuestros amigos como están las condiciones lumínicas hoy día? un poco fuerte fuerte pero estamos preparados mira yo creo que lo más recomendable es buscar un lugar con sombra utilizar las sombras disponibles para que no explote la luz encima de nuestro modelo en este caso va a ser un grito digital una vez más ¿ves alguna sombra? eres la sombra en verdad tenemos un serio problema con las sombras aquí voy a encontrar algún spot hay una mariposa hay una mariposa hay una mariposa se fue la verga se fue ahí está ¿alcanzaste a hacer la foto? no ahí está ahí está, mira está como alterada aprovecha de hacer la foto aprovecha de hacer la foto aprovecha de hacer la foto es como una metralleta la metralleta está en 2.8 así que no nooo se fue y por eso hay que usar un teleobjetivo para este tipo de fotos de animales pero no tengo uno es como la mayor sombra que hemos encontrado en todo el rato lo veo como cuando se muere mi perrito así uy que triste lo ideal es que estuviera con muchas nubes pero hay mucho sol para la hora y más por la hora, está completamente arriba la sombra que está creando en la cara es horrible terrible de trabajar así sí pero vamos a improvisar eso era bueno voy a exponer muchísimo muchísimo para matar el sol y que esto sea mi fuente de iluminación principal buenísimo el hombre de trípode que raro tener celos de día ¿porque siempre tan urbex? no puedo evitarlo no, no, si estoy en la mirada para allá aquí pero yo no sé salieron buenas ya la van a ver aquí magia ¿como? que la van a ver aquí y se lo van a ver la verdad es que con este sol está imposible trabajar aquí así que lo más probable es que vayamos a un parque aledaño allá donde hay más arbolitos un parque al tamaño sí todo oscuro y me puse de este lado, que esa era la foto que yo quería hacer conmigo, pero, por ejemplo, el que este cuerpo no entró por ahí, jajaja Estaba complicado llegar ahí, estaba complicado No se suban a los árboles Niños, no se suban a los árboles Me gustaron caletas Yo dije que no venía a sacar fotos, venía a lesear y iba a sacar la cámara para las ideas justas y necesarias ¡Voilá! La idea se vio porque tenía la modelo Es un spot para cualquier estilo Mejor de negro Guión bajo pisos que eres Para que me sigan Dile en likes Muchos likes, la vida Bueno, y como siempre vamos a estar convirtiendo gente al equipo Sony Veamos que tal es ¿Qué le parece a la Sony? Hermoso Muy hermoso Hermano, los puntos de enfoque La comodidad Tienes todo a la mano Esa Todo es más rápido Es más económico, sí Que la Canon y la Nikon Yo soy Canon Y la Sony es mucho más barata Me dijo que van a estar buena, loco Me enamoré Para que entre en sombra Seis Como si te verás triste Ahí Esa 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 Bájame la mirada Esa Deme a mí ¿Vamos a hacer fotos con Baber? Qué mierda ¿Vamos a hacer fotos con OK? ¿Te animas? Si Creo que ya no ganaron el lugar Vamos a ver Bueno, todavía no atardece y la verdad es que no hay mucho que hacer así que yo creo que haremos las últimas tomas unas fotitos extras y nos vamos de este parque Ahora te voy a hacer fotos a ti Fotos de Suicide Boy No, te voy a hacer fotos en ese pasillo que está ahí a contraluz aprovechando que justamente está bajando el sur Ya casi todo el grupo se ha ido así que vamos a tener que largarnos, además está haciendo mucho frío Miren Mucho mejor Nos fuimos Miren